¿Qué tal y senacoders? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Apps Mania. Ya sabéis que cada día salen nuevas aplicaciones, gratis por tiempo limitado. Y bueno, en este programa, cada lunes, miércoles y viernes, repasamos todas aquellas que debes conocer. Comenzamos por una aplicación gratis por tiempo limitado para iOS. Se llama Private Camera Pro. Una aplicación con la cual primero nos identificamos con nuestra huella dactilar, con un código numérico o con un patrón de desbloqueo. Y aquí podemos crear diferentes álbumes con fotografías privadas que solamente se van a ver aquí si tenemos, por supuesto, la contraseña para entrar en la aplicación. Fijaros que de esta manera podemos ver las fotografías, eliminarlas, editarlas y tal, ¿no? Es muy interesante para ocultar cualquier tipo de fotografía. Y fijaros que podemos importarlas, por ejemplo, del álbum. Vamos a coger una foto cualquiera, por ejemplo, esta de aquí, le damos a importar. Y fijaros que una vez importada me va a decir, oye, la has importado, vale. ¿Quieres que se elimine del carrete? Porque lógicamente las fotos que hagas se van a ir al carrete, ¿no? Y tú puedes elegir eliminarla para tener más privacidad y de esa manera tenerla solamente aquí. Si quieres ocultar fotografías de tus exnovias, una de las mejores aplicaciones para poner vídeos, fotos y compañía. Otra aplicación gratis por tiempo limitado se llama Quick Clip. Es para iOS y es una aplicación para expandir el portapapeles. A veces tenemos que copiar varios textos para pegarlos en una conversación de WhatsApp, de Telegram, en un email y tenemos que hacer diferentes pasos, ¿no? Esta aplicación nos lo pone mucho más sencillo porque fijaros que todo lo que tú copies, vamos a irnos por ejemplo, a ver si es que tenemos por aquí. Nos vamos a Telegram, fijaros que nos vamos aquí, bueno, vamos a irnos al Gix, vamos a copiar un texto, ¿vale? Y fijaros que de esta manera lo vamos a poder, lo vamos a tener ya automáticamente aquí. Y además tenemos un widget en el centro de notificaciones. Fijaros que por aquí lo tenemos y de esta manera podemos nosotros ver todo lo que nosotros hemos ido metiendo en el portapapeles. Y es muy interesante porque lo queremos copiar en un email, pues tocamos el texto y lo que copiamos vamos a tenerlo en el portapapeles para pegarlo en cualquier sitio. Que luego lo pegamos en una conversación de Telegram, por ejemplo, vamos a irnos a Telegram, desde aquí lo pegamos, pero ahora queremos pegar otra cosa. Pues nada, volvemos aquí, tocamos otra cosa y fijaros que de esta manera la tenemos en el portapapeles para pegarlo. Ideal para expandir las posibilidades del portapapeles. Continuamos con un nuevo videojuego disponible para iOS, se llama Dock It Rocket. Es casual, muy simple, pero fijaros que este rollo ochentero de videojuegos de antaño a mí ya me mola, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tocar la pantalla. Cuando tocamos la pantalla vamos subiendo y tenemos que esquivar los meteoritos, coger todos los cuadraditos estos. Fijaros que esto lo hemos cogido, nos va a dar puntos. Vamos a ver si subimos por aquí. Y ojo, porque tenemos que evitar estrellarnos y fijaros que a veces cogemos cosas que disparan para destruir los meteoritos e ir avanzando, ¿no? El rollo del juego es no chocarnos y llegar lo más arriba que podamos. Es muy complicado, chicos, pero tremendamente adictivo. Esto ha sido todo, espero que os haya molado. Ya sabéis, nos vemos en misanacode.com. Misanacoders, chao.